bienvenido en casa quinta donde aceptamos tumi y los jueves hacemos el tiago este es el primer cuarto de artesanía con muchos productos principalmente de oaxaca textiles pero también hay barro la moneda comunitaria para que la gente sepa que hace tumi son las tarjetitas que usamos como si fueran pesos como si fueran pesos de 5 de 10 aquí en el segundo cuarto siempre con más artesanía la seda la nacer aquí el dinero artístico de la folia feltrine con chuler y el acuerdo del planeta y hoy con la obra del artista diego velez el dinero dentro de que mueve la economía y entramos aquí entramos en el espacio de el mercadito de todos los jueves aquí con la compañera nancy que está un poco tímida para ganarse y aquí ven muchos de los productos que pueden encontrar los jueves jueves de tianguis no parece que no parece que se vea bien o vayan en su espacio para que presenten en su espacio que hay aquí matadana que hay aquí hay queso de vaca y chorrito mole chorizo aquí hay pan amarillo pan de yema conchas y este nomás porque ya se acabó lo demás y eso sí sí con la compañera hay pan de amarillo aquí con la compañera tengo también aretes de chapa de oro de la zona del ismo y otros más que son de la zona de vallecita y otros productos varios muy bien muy bien todos aceptamos tu me no me aceptamos tu me en tu me en tu me ahora ya hay cartel no se usa ajajaja aquí ya está curado ya se terminó ya atolio blanco atolio blanco de maíz de la mix tengo atolio blanco de la miste avanzamos avanzamos aquí inicia ya avanzamos misito de marmelada aquí con la reina del trueque sin corona que trae hoy es virtual mi corona solo la ven los que la pueden mirar como marcos los que ven si saben y alicia alicia como por lo van y alicia está rico el último muy bien muy bien ahora nos ha creído hoy habrá una de visita aquí la mamá de aguada tenemos chocolate queso semillas semillas de queso semillas de calabaza y aquí entramos en otro espacio con las compañeras con la mano granola granola y las otras es producto leónico de la costa baja café ¿cómo un café? ¿qué será? miel y claro están también las terapias ¿eh? hace de lejos así ah mira se puso su su lona la Nancy sí sí